Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, a todas, buenas noches, estamos hoy en nuestra octava clase, perdónenme que no tenga la cámara, excúsenme, pero aún me estoy quitando el maquillaje que me hice, entonces quiero pedirles excusas porque no voy a tener mi cámara abierta por el día de hoy, hoy vamos a tener a la directora Mari Olga Castro con un entrenamiento que sé que también como todos, todos están muy buenos, todos estos entrenamientos seguramente van a hacer, van a aflorar sus frutos en los próximos días, semanas, meses, han sido ocho días ya, una semana completa muy interesante donde hemos aprendido, yo personalmente sigo aprendiendo, espero que ustedes también sigan aprendiendo y bueno antes de empezar, ayer se me pasó, pido excusas porque se me pasó hacer la oración, quisiera pedirle a una de las directoras, no sé Mari si quieres hacer la oración, tú que eres hoy nuestra directora anfitriona para empezar nuestra clase de hoy. Hola, buenas noches a todas, vamos a disponernos para nuestra formación, les pido cerrar sus ojos en el lugar donde se encuentren, Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este espacio en el cual vamos a compartir muchos conocimientos, Señor, que nos ayudarán a fortalecer nuestro negocio. Gracias Padre porque a través de esta herramienta podemos estar en nuestras casas seguras, al lado de nuestras familias, pero preparándonos porque sabemos que día a día debemos trabajar para cumplir nuestros sueños. Sé tú, Señor, a través de mí en esta noche el que transmitas este mensaje y que este, el mismo sea de gran utilidad para todas y cada una de las consultoras y les permita tener sesiones exitosas. Te encomendamos Señor también nuestra familia, nuestra noche, permite que vayamos a descansar y nos levantemos mañana con toda la energía. Amén. Amén. Mari, gracias por esa oración. Tenemos nuestra sesión colocada en manos de Dios. Solamente voy a hacer el preámbulo. Como dije, no voy a activar la cámara, me excusan solo por hoy, pero voy a estar aquí obviamente conectada. Hoy es un tema muy importante que es el tema de las objeciones, ¿verdad? Y esas preguntas frecuentes que ya sea que llevemos uno, dos, tres, cinco meses, años en Mary Kay, sí o sí nos hacen, ¿verdad? Siempre son las mismas en Colombia, en China, en Guatemala, en Estados Unidos, en todos lados. Y son muchas, digamos que muchas veces son las barreras que nos impiden cuando no sabemos argumentar bien esas objeciones, esas dudas, las que nos impiden cerrar ventas o cerrar inicios. Entonces, hoy la directora Mari ha preparado este entrenamiento con mucho cariño para todas ustedes y pueden hacer las preguntas en el chat como hemos venido haciendo para mantener la organización y ella las va a ir respondiendo poco a poco. Entonces, Mari, ¿te coloco como anfitriona? Sí, porfa, Silvi, para compartir. Perfecto. Listo, Mari. Hola, buenas noches a todas. Como decía Silvi, mi nombre es Mari Castro. Para las personas que no me conocen, soy directora senior de Mary Kay Colombia. Tengo, voy a cumplir tres años ya en la compañía. Soy la directora de la prearia Fénix. Tengo tres directoras descendientes y hoy voy a compartir con ustedes el tema de objeciones en el proceso de venta. ¿Sí? Antes que nada, chicas, no sé si todas han estado antes en alguna formación conmigo o no. Yo soy muy costeña, muy desparpajada. Hago muchos ademanes, a veces remedocosas. No quiero que se sienta ninguna pues aludida. Quiero que pues canten el mensaje. Si a alguna le molesta, pues tome lo bueno y déjelo malo de lo que yo les digo. ¿Ok? Quiero aclarar eso porque pues a veces hay personas que se sienten como muy sensibles con algunos temas y no quiero que ustedes en vez de ver lo bueno, que se lleven lo malo. ¿Ok? Vamos a compartir aquí pantalla. Bueno, entonces manejo de objeciones y preguntas frecuentes durante el cierre, durante, antes, durante y en el cierre de ventas. ¿Ok? Chicas, yo antes que nada quiero hoy decirles a ustedes algo que no sé si ya lo sepan, pero quiero aclararse. Nosotras somos unas vendedoras. Si no somos vendedoras innatas, pues lo vamos a desarrollar en el camino. Pero sea cual sea el nombre que llevemos, consultoras de belleza, asesoras en cosmiatría, asesoras en cuidado de la piel, consultoras, o en estos bien escuché una nueva marca, expertas en bienestar. Cualquiera que sea el sinónimo que ustedes reciban o recibamos por nuestro trabajo, en el fondo nosotros somos unas vendedoras y asumir con interés, con altura ese nombre, nos va a evitar bastantes decepciones en el camino porque acá en Latinoamérica tenemos muy arraigado el tema de que un vendedor es, ay pobrecito, no le tocó, no estudió nada y le tocó ser vendedor. Qué pesado. Debemos empezar por quitarnos eso de allí porque esa es la primera barrera que se nos presenta en el proceso de venta. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué es una objeción para un vendedor o vendedora como nosotras? Son todas aquellas razones que tendrá nuestra clienta o nuestro cliente para decirnos no. Y tal como el muñequito de la diapositiva, chicas, nosotras debemos superar ese no, superar el no a la sesión, superar el no quiero el producto, superar el no te voy a comprar. Todas esas son barreras que nosotras tenemos que sortear y aunque suene trillado, no les guste algunas y otra vez la directora con el cuento, entre ustedes más preparadas estén, ese brinco será más fácil. Si ustedes no están preparadas, ese brinco les parece, Caterina y Bargüen les quedan chiquitos, triple y no llegan ni al primero. Pero si ustedes están preparadas, Caterina y Bargüen no las va a ganar y ustedes van a superar esas objeciones fácilmente. ¿Ok? Listo. ¿Cuándo empieza nuestro proceso de venta? Desde la llamada. Porque si la persona no acepta la sesión, pues se murió, no llegamos, no surgió, no hubo nada que hacer. ¿Listo? La forma como tú llegues a ese punto de la llamada dependerá de tu preparación. Es decir, si tú llegas como una consultora, experta en bienestar, asesora de cuidado de la piel, como tú te quieras llamar de alto perfil, quiere decir que tú te has preparado, tú sabes lo que le vas a decir a esa persona, tienes un speech ya montado y no que cuando ella te conteste, tú empieces como que, buenas, sí, mira, es que te vuelves un ocho. Pero si tú estás dispuesto, tu cabeza, tu cuerpo, el espacio de trabajo para esa llamada, ya tú tienes anotado todo lo que le vas a decir a ella y ya tú vas a empezar a sortear la situación. ¿Ok? Entonces empecemos. Levantamos el teléfono. ¿Listo? Vamos a agendar. Vamos a llamar a esa referida que nos dio una clienta. Y nos encontramos con que su primera objeción para aceptar la sesión es no tengo tiempo. ¿Listo? Entonces yo les voy a contar cómo van a hacer ustedes con esa objeción de que, ay, no, 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 mira, a mí eso no me interesa, yo ando muy ocupada, yo ando como la muñequita esa de la diapositiva, con los hijos encima, el computador, la comida, ahí faltó fue la cocina. A esa fotito le faltó que la señora estuviera corriendo hacia la cocina. Entonces elimina la objeción antes de que surja. Ustedes dirán, ¿cómo así? Les voy a decir mi speech para agendar una sesión y ustedes van a ver cómo mato yo la objeción antes de que surja. Entonces, listo. Levanto el teléfono, marco el número. No estoy viendo el chat, chicas. Si necesitan algo, por favor, abran el micrófono si es urgente porque no lo alcanzo a ver. Listo. Ahorita. Entonces yo llamo a la persona. Hola, aquí tengo un nombre que me dieron hoy un referido, se llama Laura, una amiga de Mayra. Hola, Laura, ¿cómo estás? Espero allí. Ella me dice, ¿bien y tú? Y se queda así como que yo allí sigo. Mi nombre es Mari Castro. Tu número me lo dio Pepita Pérez, tu amiga. Entonces ella ahí baja un poco la pared. Ah, esta chica la conoce Pepita, mi amiga. Voy a ver qué me va a decir. Acto seguido, después de que ella ya, ah, qué bien, qué más, no sé qué. Yo le espero que ella conteste. Yo le digo lo siguiente. Tienes dos minutos. ¿Por qué, chicas? Porque si yo me suelto como loro mojado allí y ella está ocupada, ni cinco de bolas me va a prestar, ni cinco de atención. Entonces ella me dice, sí, claro, Mari, dime. Entonces yo allí le digo. Laura, Mayra estuvo conmigo hace algún tiempo, dependiendo si fue hace mucho, como estoy llamando a personas que hace mucho las tenía allí, si fue hace poco, le digo hace poco, hace una semana, hace dos días, el tiempo que haya transcurrido. Eso es muy importante, chicas, porque si ustedes les dicen, no, yo hace unos días y resulta que ella llama a la amiga y le dice, no, esa chica fue a la empresa hace como un año, ya a entrada le están mintiendo y a ella no les va a gustar. Entonces, si es mucho tiempo, hace algún tiempo. Si es hace poco, hace poco. Mira, yo hace poco estuve con Mayra en una clase de cuidado de la piel con productos Mary Kay. Tú conoces nuestra marca y ahí me espero. Ah, sí, ya yo lo he escuchado. Ah, sí, ya yo lo uso. Ya sí, no sé qué. Supongamos que es el, ah, sí, yo lo he escuchado. Ok, y tú los usas. Siguiente pregunta, porque si ya los usa, ¿para qué le voy a agendar una sesión? No, 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 yo lo escuché, pero no los he usado. Perfecto. ¿Tú tendrías algún inconveniente en regalar de 15 a 20 minutos para ti? Ya allí estoy matando la objeción del tiempo, porque si yo le digo toda la chachara, al final me dicen, yo no tengo tiempo. Yo le digo, tú tendrías de 15 a 20 minutos para ti. Ellas te van a decir, ¿cómo así? Sí, es que como te comenté, yo trabajo en esta marca y es mi interés hacerte llegar un kit de muestras totalmente gratis para que luego nos conectemos de 15 a 20 minutos y yo explicarte cómo se utiliza. Chicas, si me dice que sí o se inventa otra, por lo menos la del tiempo, ya no me la puede decir, porque ella me dijo que sí tenía 15 a 20 minutos para la clase. Ok, entonces sigamos. Hoy me pasó esta, la siguiente. Ay, no, es que mira, yo ahorita estoy terminando unos proyectos de la universidad y estoy full esta semana. Yo le dije, perfecto, ¿te parece bien si te llamo en ocho días? Le estoy ofreciendo opciones. ¿Y qué creen? Me dijo, no, es que la otra semana me voy de viaje. O sea, ya yo notaba que la señora no me quería recibir la sesión. Yo le dije, ok, si quieres algo, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera de la ciudad? Me dijo, tres semanas. O sea, ya la chica no quería. Y yo le dije, bueno, hagamos algo. Yo voy a colocar en mi agenda llamarte en un mes. Así le dije. Y ella me dijo, me parece perfecto. Pero como yo sé que aquí en un mes ocurren cosas, yo le dije lo siguiente. ¿Tú me podrías hacer un favor? Guarda mi contacto. Yo te voy a compartir mi tarjeta virtual para que me conozcas. Y te voy a dar el link de la página de Mary Kay y el Instagram. Así vas conociendo los productos. ¿Saben qué pasó, chicas? Después de que ya, como a la hora que la había llamado, que ya yo le había mandado todo eso de lo que le dije, ella me escribió y me dijo, si me haces llegar las muestras, me las llevo y yo te doy un espacio, aunque esté fuera de la ciudad. Y yo le dije, ok, yo te las hago llegar. Pero hay que ofrecer opciones. Si yo me hubiese puesto de que, ah, bueno, listo, chao. No hubiese pasado nada. Me hubiese comido la objeción y ahí yo hubiese muerto ese contacto. Pero como yo me mostré tranquila, hay tiempo, no importa, yo te espero. Ella como que dijo, bueno, me voy a animar, ¿ok? Dar su tarjeta, chicas, es muy importante. La tarjeta virtual que tenemos en la página de Mary Kay. Porque esa tiene la foto. Ya ella te conoce de cara, por lo menos, y está viendo que no es una desconocida. Quizás ella en ese tiempo llamó a su amiga y confirmó que realmente yo existo y que no soy un fraude. ¿Listo? Ok. La siguiente es, si persiste, no insiste y pasa al plan B. Si ella ya te dice, no hubiese dicho, no, yo salgo tres semanas de la ciudad. No, no me llames en un mes porque la verdad me voy a ocupar con otra cosa. Yo, ¿qué le digo? Le volteo la situación. Laura, ¿hay algo en lo que te he dicho que te mostró? Y ellas se van a decir. Eso lo aprendí hace como 15 días de una directora ejecutiva, en una formación que me participé. Ella les dice, ¿hay algo de lo que te he dicho que te ha molestado? Porque como te está diciendo no, no, y no, y tú no entiendes por qué te dice no. Y ellas te dicen enseguida, ay, no, 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 ¿cómo se te ocurre? Eso contaba ella porque yo todavía no la he aplicado, pero pues se la recomiendo porque ella dice que le funciona. No, 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 ni me ha faltado, tú no has hecho nada. Es que estoy ocupada y de verdad creo que no soy la persona adecuada. Ok, tú podrías recomendarme con dos o tres personas que tú creas que le pueda interesar y esa sí me pasó esta semana. La chica se llama Vivi Ahumada, me la recomendaron. Y ella me dijo, mira Mari, yo compré todos esos productos y nunca me los apliqué. Yo te puedo ayudar más dándote persona. Y me regaló tres, de las cuales una y aceptó la sesión. Entonces, chicas, hay que ofrecer opciones. No nos quedemos en que hay otra que no quiere, esto no es para mí, me voy a retirar. No, 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 chicas, si ustedes decidieron hacer esto, créanme que lo primero que se tienen que creer es que ustedes son las mujeres maravillosas. Eso lo leí esta mañana en un libro de ventas que ahora se los voy a decir cuál es, si lo quieren comprar. O sea, uno tiene que creerse Superman porque las tiradas de teléfono, las dejadas en visto, los no quiero, son el pan nuestro de cada día. Si tú no los aprendes a manejar, esto no será para ti y dirás que esto no funciona. Siguiente objeción, antes, todo esto es antes de la sesión, chicas. Imagínense todo lo que pasa antes de la sesión. ¿Ok? La segunda es, ya yo fui a una reunión parecida. ¿Les ha pasado? Vamos a mirar el chat si les ha pasado. Sí, sí. Ya les han dicho esa. Ya yo fui a una reunión parecida. Entonces, ustedes allí cambian el tono de la voz. Ahora no estoy interesada. Es como que, ¡ah, bueno! ¡No! ¡Ay, qué bien! Chicas, sonrían. ¿Saben qué hice yo? Abro el Zoom y me pongo a verme yo misma cuando estoy llamando. Y sonrían para no tener el espejo porque el espejo me queda del otro lado del agua. Me pongo el Zoom y yo sonrío. ¡Ay, qué bien! Te felicito. ¿Y cómo te fue? Cuéntame. Entonces, ya te dirán, no me gustó, eso era muy lento. No sé qué. Escúchala. No te desespere. Tú estás en tu llamada. Cuando ya ella haya hablado, dependiendo lo que ella te dice, tú tienes que maniobrar. Entonces, si ella te dijo, no, ya yo fui a una idéntica de Mary Kay hace dos años. ¡Pum! No, mira, es que nuestro set cambió exactamente hace dos años. Quizás tú conociste el anterior. Me encantaría que probaras el nuevo. Es tres veces mejor. Lo que ustedes quieran decir que sea verdad. ¿Listo? Nuestro set es cuatro veces más potente, efectivo, tiene más componentes antioxidantes que la versión anterior, para que lo sepan. Entonces, puedes decirle por ahí. Si ella te dice que no, que eso se demora mucho, que no tiene tiempo, ofrécele una mascarilla. Dile, ok, listo. Entiendo que no puedes, no puedes hacer la sesión, no tienes tiempo, ya vas a repetir lo que sea que te haya dicho. Tú dices, te voy a hacer llegar una mascarilla. Ofrécele la nueva en gel, que es espectacular, que es la que más estoy ofreciendo ahorita. Te voy a hacer llegar una mascarilla y luego te explico cómo usarla. Y te voy a pedir que cuando termines de usarla me des tus comentarios. Yo te voy a escribir, te agradezco, me des una respuesta si te gusta o no te gusta o no sé. Ella te dirá sí o no. Si no quieres solamente la mascarilla, porque tú dices, ay no, la mascarilla y después la pruebe y ni me dice nada y eso queda ahí, ofrécele una sesión de color. Entonces, le dices, chico, listo, como ya tú has probado, cuidado de la piel, ¿qué tal si te hago un tutorial de maquillaje solo para ti? O si quieres, invitas a dos amigas y te doy un regalo. Chicas, opciones, opciones. Si aún así te dice que no, ya déjala. Después de que tú ofreces tres cosas, no te vuelvas cansón. Haz como yo, ok, ¿te gustaría que te llamara más adelante? Ella te dirá sí o no. Te voy a enviar mi tarjeta, por favor, guarda mi número. Eso es muy importante, chicas, ¿saben por qué? Porque si ella no guarda el número y ustedes le mandan una lista de fusión, no les llega. Digan siempre, guarda mi número, recuerda mi nombre. Te voy a enviar mi tarjeta. Cualquier cosa que se te ofrezca a la orden. Si cambias de opinión, aquí estaré. Siempre con la mejor actitud, mantengan el tono de voz. No cambien, no se enojen, no pongan cara. Que aunque ustedes no lo crean, eso se nota. Así sea que estén hablando por teléfono, se nota. ¿Listo? Siguiente objeción antes de la sesión. Estamos en la de antes de la sesión. Yo solo uso productos dermatológicos. Esta es mundial. Está siempre aquí. Y las personas, uno cree que no tienen dinero, pero todas, todas, todas tienen productos dermatológicos. Entonces, ¿qué le vas a preguntar? Ah, ok, entiendo. Tú le das la razón a ella. Perfecto. Y cuenta, ¿los usas por alguna condición especial? ¿O simplemente te parecen mejor que la cosmética tradicional? Dile así, cosmética tradicional, porque luego vas a sacar tu as bajo la manga y le vas a decir que tú eres alta conmética. Ok. Entonces, ella te dirá, ah, no, simplemente porque quiero me parecen mejor. Eso es lo que te van a decir siempre. Muy pocas tienen condiciones especiales. Ya ahorita vamos a ver si te dice condición especial. Pero si te dice, no, simplemente me parece mejor porque mi piel es sensible. Ella no le ha dicho al dermatólogo, sino que ella simplemente decidió, bueno, quiero contarte que Mary Kay es dermatológicamente probado. Nuestros productos son hipoalergénicos y no comedogénicos. Me encantaría, y ahí pasan a la siguiente parte de la diapositiva, que con tu experiencia en productos dermatológicos pruebes nuestra marca. Así comprobarás lo bueno que son. Las personas que usan productos dermatológicos, chicas, no se dejan engañar, entre comillas, fácilmente de un producto estándar. Porque su piel conoce ya un producto, digamos, de una calidad superior. Entonces, si ustedes la usan como un referente y le dicen, la estrategia indirecta no para ti, sino para que me des referido, si me ayudes con mi trabajo, va a ser más fácil. Que si ustedes insisten, persisten de que lo pruebe para ella, para ella, para ella. No. Ah, bueno, entonces con tu experiencia, me podrías ayudar probando mis productos, compruebas lo bueno que es y me puedes referenciar con otras medidas. ¿Ok? Listo. Y definitivamente, ya tú le dijiste eso y la persona te dice, no, no me interesa, pasamos a la sesión de color, la infaltable sesión de color. Ok, y cuéntame, ¿te gusta el maquillaje? Te dirá sí o no. Si te dicen, no me gusta, bueno, te cuento que yo doy tutoriales privados de maquillaje para las personas que deseen aprender a maquillarse. Como me manifiesta que a ti no te interesa, quizás tú debes conocer una o dos personas que si les guste, y síguelo de siempre, te voy a enviar mi tarjeta virtual, te agradezco si tienes dos o tres personas que creas que le puede interesar la sesión de color, me regales sus contactos. Para mí sería de gran ayuda, guarda mi número y recuerda mi nombre, Maricas. Y terminan la llamada, acto seguido, le envían. Ay, Mari, y eso sí funciona. Chicas, en algún momento les contestarán, en algún momento les pedirán, créanme que a mí me ha pasado, me dicen que no al principio y luego surgen cosas. El fin de semana tuve una sesión con seis personas en la mañana, el sábado en la mañana, la preparé, les mandé la muestra, cositas van, cositas vienen, pensé que me iba a hacer la venta de mi vida. Chicas, y finalizó, hice cierre y ninguna cosa. Desde el lunes me están escribiendo, mira, te regalo el número de no sé quién cita, mira, te regalo el no sé quién otra. Una sí me compró, ciento y ciento, ciento veinte mil pesos, pero me dio el número de su suegra, que vive en Miami, vivía en Miami, utilizaba América y en Miami. No sabía que ella estaba en Colombia y la señora me llamó porque quiere hacer el negocio. Entonces, chicas, siempre puede pasar algo de allí, tú cumpliste con darle a conocer el producto. Ella cuando ve a América y en cualquier lugar se va a acordar de ti siempre y cuando tú mantengas el contacto. ¿Qué hice con ella? La agregué a mi grupo, tuvieron sesión y no compraron. Así se llama mi lista de difusión. Tuvieron sesión y no compraron. Y cada cierto tiempo les mando, te recomiendo este producto, hace esto, vale tanto, no sé qué. Y allí las mantengo en su memoria, Mari, la de Mary Kay. Cuando ellas decidan algún día comprar Mary Kay, créanme que no van a pensar en otra persona, sino en esa que le ha mandado mensajitos cada semana. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta allí, chicas? ¿Todo bien? ¿Les ha gustado? ¿Algunas dudas? Vamos a pasar a las objeciones más comunes durante la sesión. ¿Listo? Ok. Me alegra que les esté gustando. Llegó la sesión. La persona te dijo que sí. ¿Están frente a tu cámara o están en una presencial como las estén haciendo en este momento? Si están presencial y hay más de una, por lo general tres, no hagan más, por favor, las que estén empezando menos porque se les sale de las manos. A veces que sale con cositas como esta. Ay, pero yo estoy acostumbrada a aplicarme todo esto en la cara. O sea, se está haciendo la sesión, pero si sea virtual o sea presencial, salen con esa charada, como digo yo. Ay, no, pero yo nunca me he hecho nada en esta cara. Yo siempre me lavo nada más con jaboncito y ya está sembrando el tema en las demás de que, ay, no, eso no es necesario. Entonces, ustedes no le van a decir, ay, no, ahorita me comentan, no sé qué, ni van a cambiar la cara. Ustedes con la sonrisa de oreja a oreja. Ay, te entiendo. Yo tampoco utilizaba. Si ustedes no utilizaban, como en mi caso, a mí me sale natural. Ay, te entiendo. Yo tampoco, yo antes agüita y jabón como ping pong. Pero desde que uso Mary Kay, no me cambio por nada y se ha convertido en un hábito para mí. Chicas, si ustedes realmente antes sí se cuidaban la piel y ahora con Mary Kay lo hacen más, digan que no se lo usaban, pero obviamente practiquenlo para que les salga natural como a mí. Pero si sí eran de las que siempre se cuidaban, dile, óyeme, ¿y por qué no lo hacías? ¿Por qué no te gusta cuidarte la piel? ¿Por qué no estás acostumbrada a cuidarte la piel? Ahí te dirá muchas cosas, pero ya tú como que, ¿por qué no? Es parte de ti, es parte de tu amor propio. Te ves linda. Mira cómo cambia tu piel. Elógiala. Hazla sentir muy importante. Muy, muy importante. Y cuando ya hayas hecho eso de sentirla muy importante, mira cómo estás quedando de bella. Créeme, te va a gustar. Dile, aparte de eso me vas a tener a mí todo el tiempo para despejar tus dudas y acompañarte a lograr la piel que siempre soñaste. Llévala al placer. Diríjela a ese lugar donde ella se va a ver todos los días en el espejo y se va a encantar. Pero no le sigas la cuerda de que, no hombre, después tú vas aprendiendo, tú te vas acostumbrando. Ya vas a ver que después, no, no le digas así porque no lo va a asumir. Ponte en tu lugar. Te entiendo. A mí tampoco me gustaban, pero ahora los amo. ¿Y por qué dices eso? ¿Por qué no te cuidaba? Manejen el tono de la voz, chica, porque si ustedes la suben mucho, la bajan mucho, ella se va a dormir. ¿Listo? Al ustedes decirle eso, ya le van sembrando a las otras y están allí, que no pasa nada, que si tú nunca te cuidabas la piel, este es el momento de aprender y que todo hace parte de un proceso y que te vas a enamorar de la imagen en el espejo. ¿Listo? Siguiente. Siguiente objeción súper común en la sesión. Me arde, siento calor, hice alergia. Y ahí las consultoras, hay unas que llaman a la directora en plena sesión. Y se los digo porque a mí me pasó, no que me llamara porque yo jamás llamé a Silvana. Silvana me tiró al agua y hágale mijita, porque empezando que estaba en Bogotá y yo estaba en Barranquilla. Y siguiendo con qué, ella confiaba en que yo era capaz de hacer la sesión. Ella jamás me acompañó y nunca la llamé en una sesión. Pero a mí sí me ha pasado que me llaman. Ay, diré, me pasó tal cosa y la persona está ahí al frente. Yo le dije, ¿tú lo tienes allí? Sí, yo le dije que iba a llamar a mi directora. Y yo, trágame tierra. Chicas, si siente ardor, siente calor o dice que hizo alergia, porque si hubiese hecho realmente ustedes ya se darían cuenta. Pero si les dicen eso, ustedes, miren lo que coloqué de primero. Mantengan la calma. Yo soy la consultora y soy una experta en bienestar. Yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, primera parte. Si siente solo calor, ella no se ha puesto roja, no tiene ningún eczema, no tiene ronchas, ustedes le van a contestar. No te preocupes, pero tranquilas, calmadas, sin cara y sin nada. No te preocupes, con el masaje que estamos haciendo, tú activaste la circulación de tu piel. Quizás por eso la sientes un poco más caliente. ¿Listo? Y siguen sonriendo. Otra, le dice, me arde. Ok, ¿sabes algo? Cuando tu piel recibe un producto de alta cosmética al que no está acostumbrado, en ocasiones es normal que sientas calor, ardor. A mí también me pasó. Y quiero decirle, chicas, que la crema de día de Time Wise, hay veces que se siente un ardorcito. La que no le haya pasado, la felicito, pero a la que le haya pasado me comprenderá. Ella a veces se siente que arde un poquito, pero ya luego uno se la aplica y se ha acabado. Hay una directora que me dice que a ella toda la vida la crema de día le ha producido ardor y no le pasa nada. Ella sigue con su rutina, pero le produce un ardor momentáneo y ella sigue normal. No le compren esa excusa a la persona. No se aflijan. Recuerden, hay que dar el brinco. Recuerden la primera imagen que le coloqué. No, y ustedes lo brincan. Porque si se quedan allí, se alarman, o peor, piden permiso y van al baño y llaman a la directora chicas. Allí están haciéndole a esa clienta que tienen al frente o que tienen en la sesión. Ahora dicen que el internet se les fue. Que ustedes no están preparadas. Que ustedes no son las expertas en bienestar, que les dijeron. Que ustedes no son esas consultoras pro. No, chicas. Ustedes tienen que ir allá con toda la certeza. Y por último, en esta objeción, les voy a decir algo y que les quede para toda la vida. No sé si Lili nos acompaña. Las alergias son súbitas y presentan el síntoma enseguida. La persona se te pone roja como un tomate, le salen ronchas y la respuesta es con calma. Por favor, ves al baño, retíratelo con abundante agua y esperemos que se te pase. Quizás hay un componente, como dijo Liliana en la formación anterior, quizás hay un componente en este producto que tu piel no lo tolera bien. Pero no pasa nada. No te preocupes. Ustedes rellas y puestas en su sitio. Recuerden, chicas, que ni Dios lo quiera, pues si le pasa algo grave a la persona, la compañía responde. Ustedes le dieron una muestra de un producto que está comprado por ustedes, adecuadamente embalado. y le estoy hablando de la demostración presencial. Recuerden que las reembasadas debemos tratar de hacerlo con la mayor asexia, pero eso no lo cubre la garantía. Pero si le mandaron un sachet, tranquila. Igual, chicas, en tres años que yo llevo en la compañía, jamás he tenido un caso de esos así, digamos, como que de preocuparse. Y una consultora, si tuvo una reacción, tal cual como le estoy diciendo, le puso la limpiadora, en eso eran presenciales, ella sacó su limpiadora, la puso en su bandejita, la persona empezó, y la persona, le colocaron la limpiadora, chicas, de una, roja y ronchas. Ella le dijo, no, deja el baño, enjuágatelo. Ella se quedó allí como 20 minutos, la piel empezó a desinflamarse, y no pasó nada. Las chicas simplemente, pues obviamente no tomó el producto, y ya. Pero no hubo nada más de que alarma, de que, ay, esto es lo peor, la marca. No, chicas, la consultora sigue haciendo su trabajo normal. ¿Listo? Otra objeción durante la sesión. Mari, disculpa. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién me habla? Tu nombre, porfa, no te escucho muy fuerte. Mi nombre es Diana Sierra. Hola Diana, cuenta. Bueno, respecto a eso, a eso que, que estás comentando, tuve una sesión, bueno, ya he tenido como dos sesiones, en donde, durante la demostración, al día siguiente, la muchacha me dijo que, como que le causó como una, o sea, un efecto no deseado, que se le enrojeció, se le brotó un poquito, de pronto amaneció como brotadita, o algo así. Yo pienso, porque yo mando muestras del set de micro, entonces, de pronto, yo, yo pienso que de pronto puede ser el microesfoliante, pero de pronto, ¿cómo manejar eso? O sea, ¿qué decirle? De pronto, como para que ella no, no pierda como la, la confianza, en el producto, que es que se le está ofreciendo. Pero, pero eso lo en muestra, no es cliente, no lo está usando regularmente. No, en muestra. Bueno, Diana, para Diana, por favor. Por favor, Diana, cierras el micrófono al terminar. Yo les voy a decir algo. Ustedes saben que la compañía, pues, no es partidaria del embasado. Lo estamos haciendo, y digo lo estamos, porque yo en algunas cosas la envío embasadas, porque, pues, necesitamos dar a probar el producto. Pero hay casos de casos. Mari Olga, les va a comentar lo siguiente. Yo muestras de micro, no envío, si la persona no me dice, que no es, o sea, yo averiguo con ella en la llamada, tú eres de piel sensible, tienes alguna condición especial, te brotas, no sé qué, ta, ta, ta. Si ella me dice no, yo lo envío. Pero, cuando estoy haciendo la sesión y ella me descubre su cámara, si yo veo que es una tez muy blanca, me dice que ella no se cuida con nada, que agüita y jabón como ping pong, yo prefiero no micro, porque uno no sabe, ¿ya? Le recomiendo, chicas, que antes de mandar el micro, tengan las siguientes observaciones. Primero, preguntar. Segundo, no demorar esa muestra de micro más de dos días, ¿listo? porque eso puede afectar la calidad del producto, no sabemos cómo lo está almacenando ella, ¿listo? Y tercero, chicas, es mejor que una persona inicie probando todo el set Time Wise, la base, la prebase, incluso la mascarilla de efecto renovador, y esperemos que haya el set de micro en sachet, porque eso cuesta mucho. Disculpenme un momentico, listo, entonces para que tengan ahí en cuenta, ¿por qué eso, chicas? Porque los productos del set de micro deben tener un cuidado especial, ¿ok? No estemos mandándolo a diéctric y nietra, Diana, porque se pueden presentar esas situaciones. Ahora bien, si solamente fue un enrojecimiento parcial, momentáneo, que luego ya se retiró, podríamos que ella decirle que empiece con el set Time Wise, de cuidado básico, y luego podemos enviarle más adelante una muestra, cuando ya haya utilizado el set Time Wise, del set de micro. Ustedes lo que deben decirle fue, quizás es porque es la primera vez que lo utilizas, tú sabes que todos los productos están garantizados, ¿qué tal si empezamos por el set Time Wise y luego incorporamos el set de micro? ¿Ok? Esa sería mi respuesta a esa situación, Diana. Siguiente. Estamos en la sesión, ya la persona dijo que sí. Yo uso otra marca, y me ha ido muy bien con ella. Y le dicen que la marca, ya ustedes saben, la que más utilizamos todos antes de conocer Mary Kay. Entonces, ustedes sonrían. Como siempre les digo, la sonrisa mata todo, sigan normal, no cambien su actitud, no cambien su tono de voz, sigan haciendo su sesión. Y le contesta, me encanta que te cuides. ¿Qué tal si usamos algunos complementarios mientras se terminan los que tienes y puedes pasarte a solo Mary Kay? Entonces, ustedes de la entrevista que hicieron antes de empezar la sesión, cuando ella les dijo si se cuidaba, si no se cuidaba, entonces si les dijo, no, yo tengo mi limpiadora, tengo un hidratante, entonces ustedes les dicen, bueno, podemos incluir el set de micro que tú no tienes ningún enfoliador, antes te lo vas a usar una vez por semana, chicas, si ella tiene otra línea, mejor una sola vez por semana, para que haya la menor probabilidad de que cause reacción. Si ustedes le dicen que dos veces por semana, y ella tiene otros productos que no son de alta cosmética, hay mayor probabilidad de reacción, y siempre la culpa se la van a echar a Mary Kay. Entonces, recomiendenle el set de micro, si necesita el set de micro, es decir, tiene poros dilatados, tiene barros menores de 10, o tiene la piel muy gruesa, o tiene marcas de anemia anterior. Si no tiene nada de eso, recomiendenle la mascarilla en gel, efecto renovador, recomiendenle la mascarilla de carbón, el suero de vitamina C más E que ya viene, el set de labio, cualquier otro producto que ella no tenga actualmente, para que complemente el producto. Si ella les dice, no, yo estoy utilizando otros, pero ya están por acabarse, me gustaría empezar con Mary Kay, o se pueden utilizar una expresión como la segunda. ¡Claro! Con razón, tienes tanta experiencia al momento de aplicarte los productos, y si te ves así de bien con ellos, ¿qué tal con la alta cosmética de nuestra marca? Y sonrían, siempre sonrían. ¿Listo? Díganle que el de nosotras es mejor, pero no se lo digan de frente, díganle qué tal con la calidad que tienen nuestros productos. Porque ella se está haciendo la sesión, chicas, ella está sintiendo la diferencia, de hecho yo siempre les digo cuando tienen limpiadora, ¿qué tal se siente la de Mary Kay comparada con la tuya? Y me dicen, no, diferente, más freca, siento los granulitos, me gusta más, me deja la piel más suave, etcétera, 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 Estas son las objeciones más comunes durante la sesión. ¿A quién le ha pasado alguna otra que quiera compartirnos, que no haya estado ahí en esas tres más comunes? ¿Quién quisiera compartirnos otra objeción? Yo, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamas? María Alejandra Villalobos, ¿cómo estás? Muy bien María Alejandra, cuéntame. Y ahorita escribía en el chat que ayer me pasó mucho que, bueno, yo le hice una sesión a una conocida, ella me dio más o menos 15 referidas, y ayer yo las estuve llamando, pero me pasaba que la gran mayoría decían que no la conocían, y yo, o sea, me quedaba como, ¿y ahora qué les digo? ¿Que no conocían qué María Alejandra? A la persona, o sea, yo les decía, mira, me dio tu contacto, Claudia Cifuentes, y se quedaban como Claudia Cifuentes, ¿no? Yo no conozco a ninguna Claudia Cifuentes, y yo me quedaba, o sea, me dejaban callada porque no sabía qué decirles. María Alejandra, cuando te pase eso, haz lo siguiente, primero para evitar que te pase, cuando la persona te dé los referidos, tú tienes que preguntarle, ¿ellas qué son? ¿De dónde las conoces? Entonces a mí me dicen, no mira, una es amiga del trabajo, esta la conocí en tal parte, esta le interesa por tal otra, para que tú tengas un punto de referencia en el cual basarte. Si tú, ella no te dijo ni si eran su puñada, si era su amiga, si era nadie, pues, imagínate qué va a pasar. Ella te va a decir, no, no la conozco. Y la verdad, María Alejandra, no me ha pasado que me digan, no, no la conozco. Pero si me llegase a pasar, yo le diría lo siguiente con mi forma de ser tal cual. Ya tengo el nombre de ella, supongamos que se llama, la persona se llama Teresa. Teresa, no la conoces. Ay, ve, pero qué raro, ya me pasó tu contacto. No, recuerda el nombre, Pepita Pérez. No, no. Ah, bueno, en todo caso, ya, ya te digo que definitivamente no. En todo caso, tiene dos minutos, si no le preguntaste antes, si ella ya te dijo que sí tenía el tiempo, María Alejandra, tú sigue. Lo peor que puede pasar es que te diga que no, y ya te dio el primero. Entonces, tú sigues. ¿Qué le puedes decir? Bueno, Teresa, en todo caso, como me dijiste que tienes tiempo, te cuento. Yo soy consultora de belleza de una marca de alta cosmética que se llama Mary Kay. Tú la conoces, ya te dirá que sí, que no. Entonces, ya ahí tú sigue como si nada en el mundo hubiese pasado si ella te dice que no. Eso haría yo. Si tú te achicopalas y dices, miércoles, ¿y ahora qué digo? Perdiste porque ella no te va a dar otra oportunidad. Si ya te dijo que tenía dos minutos, pues sigue. Lo peor que puede pasar es que no pasó nada y se perdió. Pero lo mejor que puede pasar es que ella se anime a recibir la clase, que te diga que sí usa el producto, que sí conoce la marca, y allí rompes el hielo. Y chicas, eso a mí no me ha pasado, pero como siempre les dije al principio, hay que estar preparada para todo. Entonces, ustedes hasta tienen que escribir un speech miércoles y la persona me dice que no conoce a la que me referenció. ¿Qué le voy a decir? Y si estás preparada, pues ya despegas y no te quedas allí varada. Pero si no tienes nada, lo más seguro es que tú cuelgues el teléfono y ahí murió todo. Ese contacto se perdió. Y no estamos para perder contacto, chicas. Miren que a mí esa persona que me dijo que había comprado todo lo de Mary Kay, me dio tres y de los tres me contestaron dos. Y ya tengo obsesión con ella. Entonces, chicas, siempre con la actitud de que sí va a pasar algo, va a pasar algo y va a pasar algo. Y aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a decir, háganlo todos los días. Realmente esto es como el gimnasio. Si ustedes dejan de ir, después les da flojera. Miren, chicas, yo este año estaba como un tubo en el gimnasio hasta que llegó la pandemia. Tenía de ir en la cuarentena, y no he dado para retomar todavía el gimnasio. Y así nos puede pasar con las llamadas. Si dejamos de agendar sesiones durante un tiempo, no vamos a volver a cogerle el gimnasio. Empieza de poquito. Haz cinco llamadas diarias. Sea que te digan que no, o sea que te digan que sí. Haz cinco. Haz cinco, pero cinco no de que marques y no te contestaron. Cinco que tú tengas el contacto con la persona. Créeme que de las cinco es muy probable que al menos tres te digan que sí. De esas tres que te dicen que sí, una es efectiva. Puede que las otras dos no. No, puede. Eso es la probabilidad. Pero hay veces que se te dan las tres. Yo ayer tuve tres sesiones. Y había agendado tres y tres se dieron. Espectacular. Me sentí en las nubes. Hoy tenía tres. Una a las, una a las diez, otra a las cuatro, y otra a las cinco. Ni la de las diez, ni la de las cuatro, ni la de las cinco. Pero me salió una con una referida a la una virtual y me compré un set básico. Entonces, allí van saliendo cositas, chicas. Entonces, no te de por vencida, María Alejandra. A mí. Para ti. Bueno, María, a mí me pasó una vez, quiero contarles. Yo estaba haciendo una sesión empresarial, pues, esa sí fue presencial, pero de pronto puede pasar hasta virtual. Resulta que yo mandé, yo hice, la estaba haciendo la sesión, y puse las bandejitas, le puse a todas las personas los implementos, todo para que se hicieran la sesión. Y resulta que una de ellas se cruzó de brazos y dijo, no, yo no me quiero aplicar porque no sé cómo me vaya a ir con los productos en el rostro, en la cara. Yo solo voy a mirar. ¿Sí? Entonces, como dirían las mexicanas, a veces hay clientes sangronas, como les dicen ellas, ¿verdad? Como pesadas. Y uno como que, ¿sí? Hasta con eso nos podemos encontrar. Incluso, uno puede mandar las muestras para una sesión grupal, y de pronto alguien te sale con eso. Entonces, ¿qué hay, Mari? ¿Tú qué les dirías? Si salen con algo así, ¿alguna vez te ha pasado algo? No lo quieren probar. Yo insisto, persisto y no decisto. A mí me pasó que mandé un sachet de sellado de Time Wise, y la chica cuando ya abro la cámara y todo, ella me dice, no, yo te voy a escuchar, no me lo voy a aplicar porque tengo cita con mi dermatólogo la otra semana. Y yo, ay, por Dios. Entonces, respiré ya frente a ella, y le dije, bueno, mira, la limpiadora, hace esto, hace esto, hace lo otro, le expliqué lo que era el set, ella me compró una pestañina antes, y yo le mandé el set para que probara el cuidado de la piel. Le expliqué el set, chicas, y allí la tengo escribiéndole, le mando un chat, no me ha comprado, no sé si lo utilizó, pero pues no pierdo el contacto con ella con tal de que me vuelva a comprar. Yo la verdad lo tomo como que todo es aprendizaje, y Silvana está aquí presente, Silvana como tres veces yo le he llamado, me he vendido, y después ella me dice, tranquila que eso pasa, son épocas, y ya, no me han muerto ni nadie, yo soy directora senior y todo, y también tengo mis días, chicas, en que uno no vende, pero no por eso debes dejar de hacerlo, si lo dejas de hacer es peor. Recuerden, autoestima de Superman, los no están asegurados, los dejados en visto a la orden del día, y tiradas de teléfono, chicas, a mí me ha pasado, me cuelgan, no me vuelvan a contestar, pero yo no por eso voy a dejar el león. ¿Listo? Tienen que tener autoestima de acero, recuerden esa frase, autoestima de Superman. ¡Listo! Hicimos una sesión espectacular, la chica dijo que sí, se probó los productos, está encantada, y cuando vamos, bueno, cuéntame, Teresa, ¿con qué te gustaría empezar a cuidarte la piel? ¡Ay! Están espectaculares todos, pero yo no tengo dinero ahorita, y allí nos cambia la cara. ¡Oh! No, ¿qué dice la, ¿qué dice la, ¿qué dice la diapositiva? ¡Sonríe! Ok, entonces empezamos con Teresa. Yo les aconsejo que cuando estén empezando, mi amor, regálenme un segundito que está mi hijo acá. hacia abajo. Disculpe. Entonces, está muy bueno todo, pero no tengo dinero. Entonces, ustedes tienen que estar sonriendo, no cambien la cara. Chicas, si están empezando, les decía, no hagan el cierre grupal, porque de pronto ese no tengo dinero, contagia a las demás, y si ustedes no saben manejar eso, ya vamos para esa objeción, Mario, del muy costoso, ya vamos para allá. Bueno, íbamos en la que te dice que no tiene dinero, definitivo no tiene dinero. No hagas el cierre de allí en Zoom con todas, chicas, porque a diferencia de lo que dice la, ya ahorita es una experta, y la mayoría aquí están empezando y de pronto se pueden enredar. Hagámoslo individual. Ustedes allí digan, sí, ¿cuáles fueron los productos que, los tres que más te gustaron? Y anoten nombres y los que más te gustaron y luego llaman y hacen el cierre individual para que la una no contamine a la otra, mientras toman experiencia. Si ya ustedes son unas duchas en el cierre, pues háganlo grupal, pero yo les aconsejaría que primero, individual. Entonces, ten presente algo, no es por el dinero, ella sí tiene dinero, y tiene bastante, y tiene la tarjeta de crédito, si no se lo da su depósito, lo demás. Lo que pasa es que ella no está convencida que ese producto es lo que necesita y que le va a llenar sus expectativas. ¿Listo? Entonces, chicas, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a derrumbar las objeciones. Cuéntame, si el dinero no fuera un objecimiento, no fuera problema, ¿qué productos te llevarías? Ellas les van a decir que todos, porque esa es la respuesta que a mí me da. Listo, ok, todos te los llevarían. Me dices que no tienes dinero ahora, ni siquiera para empezar con lo básico que es una limpiadora inohidratante. Ay, no, no. Si ella te dice no tengo empleo, de una, ofrécele pan a anfitriona porque realmente no te lo va a tener, no te lo va a pagar porque no tiene una fuente de ingresos. Pero como se supone que ustedes la conocían y es una cliente potencial, porque, chicas, hazme sentir importante es que la sesión es para todo el mundo. Pero si ustedes ya de entrada saben que todas las personas de la sesión están desempleadas, pues ustedes ya no pueden esperar una venta porque es que no hay fuente de ingreso. Entonces ustedes tienen que conocer a sus públicos antes de organizar todo y de dar productos y de enviar las muestras porque, chicas, si ya les dijeron que no tiene trabajo, mejor conversen con ellas de la oportunidad de negocio antes de, porque ella está cerrada que no va a comprar y créenme que si están desempleadas aunque tengan ahorros no los van a invertir en el producto, pero sí puede que los inviertan en el negocio, ¿ok? Entonces este es el caso de una persona que sí tiene una fuente de ingreso pero que simplemente te dice no tengo dinero, ¿ok? Para que enfoquen el segmento. Cada situación es distinta. Si definitivamente no tiene empleo, no te desgastes, ofrécele plan anfitriona, vete enseguida plan anfitriona y oportunidad, ¿ok? Listo. Esta sí tiene trabajo pero está reácea, no quiere comprarlo y dice que no tiene dinero. Entonces ya ustedes comprobaron que si no fuera el dinero problema, sí se lo llevaría a todos. Siguiente paso, ¿por qué no inicias con lo básico que es la limpieza y la humectación de tu rostro? ¿Te estás viendo en este momento? Entonces ustedes le contestarán sí. ¿Te gusta lo que ves? Sí, es que realmente me gusta. Estar un plato. Y utilicen esta historia que ustedes saben que debemos ser expertos en contar historias. cuéntame Teresa, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una fiesta? Les dirán que el año pasado porque este año no hubo fiesta. Cuéntate, ¿costó el vestido aquí entre tú y yo el que usaste para esa fiesta? Les dirá 100 mil, 200 mil. Y aparte del vestido que más compraste para esa fiesta, no, el bolso, no, tal cosa, no, tal cosa. Ok. ¿Cuánto crees que te gastaste allí? Entonces le dirá no, 20 mil, 30 mil. Imagínate, y eso lo usaste una sola noche y no te dejó la piel tan linda como la tienes ahora. ¿Qué tal si tú inviertes una, ustedes sacan ahí matemáticas, si les dijo 600, una tercera parte, si les dijo 400, la mitad, si les dijo 100 mil, la misma cantidad. Jueguen en ese momento su memoria y le dicen que imagínate por la tercera parte, por la mitad o por el mismo valor, tú vas a obtener un producto que te va a embellecer cada día más. Esa es una forma, allí pueda que les diga que sí, pueda que no. Siguiente forma, mírate, ¿te gusta lo que ves? Sí, ¿te gustaría seguir viéndote así? Sí, ¿sabes que nuestros productos te protegen contra el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel? Anda, sí, ustedes ahí ya le están hablando del miedo, cáncer de piel, envejecimiento prematuro, sí, recuerda que los radicales libres se adhieren a tu piel, tú no los ves y se pueden llegar a causar cáncer de piel. Y hay estudios que indican, y esto es cierto, chicas, que el cáncer de piel viene en aumento por el cambio en las condiciones climáticas. ¿Listo? Ya le sembraron esa duda, nada que la chica cae. ¿No te diste cuenta que esta es una rutina fácil que puedes hacer en la comodidad de tu hogar en tres simples pasos? Se queda callada la chica. Imagínate haciéndola todos los días, si así como estás con una sola aplicación, imagínate si la haces continuamente. Chicas, es muy difícil que una persona que si realmente le gusta el producto y tiene el dinero, por lo menos no le compre la hidratante y la limpiadora. Es muy poco probable. Y si al final, chicas, se mantienen que no tiene dinero porque pues de pronto no lo tiene, bueno, como te gustaron tanto los productos y yo realmente quiero que tú los empieces a usar, te los voy a regalar. Y ella les va a decir, ay, como te ofrecen el plan anfitriona, que ya aquí han hablado bastante del plan anfitriona, del catálogo de referido, etcétera, etcétera, etcétera. Y si al final, chicas, les dice que no, no la descarten, de ahí aprobó el producto, la meten en su lista, tuvieron sesión y no compraron y next. Siguiente. Recuerden que hay que besar muchos sapos para que llegue el príncipe azul, hay que hacer muchas sesiones para llegar a nacional. Siguiente. Ella sí tiene la plata, sí le gustaron, pero te dice que son muy, muy costosos. Primera pregunta para derribar la objeción. ¿Costosos comparados con qué? Ustedes tienen que tener una referencia, chicas, porque si ella dice que es costoso, los tienen que comparar con algo. Entonces, si les dice que con las otras marcas de venta directa, que ya ustedes saben cuáles y no les voy a hacer publicidad, eso es mentira, chicas. Yo me he tomado el trabajo de ver los catálogos de esas empresas que ustedes conocen y que yo también y los productos son más costosos. Créanme que sí, no les estoy mintiendo. La crema de día, los suérules, los desmaquillantes, es más costoso que Mary Kay y no tiene la calidad de Mary Kay. Hagan benchmarking, comparen, si te empiezo a ofrecer una revista que vende ella, ya voy para allá, yuranes. Comparen, hagan benchmarking, conozcan a la competencia chica para que no les metan literalmente los dedos en la boca, como decimos acá en la costa. realmente Mary Kay no es más costoso que las otras de venta directa y aquellas no tienen la calidad que tienen las de nosotros. Entonces, lo primero es que si ella les dice que es comparado con Merita, Sutanita y Menganita que las venden por catálogo, ustedes le van a decir, no, es que la calidad de Mary Kay no se compara con Sutanita, Menganita y Perencejita. Mi calidad se compara con Dior, Clinique, Stilauder y, ¿cuál es la otra? Ahí se me olvidó, Dios mío, Dior, Clinique, Stilauder, ahí se me olvida una, chicas, qué pena. Lancome. Lancome, me rajaron, Lancome. ¿Listo? Con eso es que tú me tienes que comparar y si tú me dices que Mary Kay es más costoso que Dior, que Lacombe, que Clinique y que Stilauder, me estarías mintiendo porque un set de Dior barato, barato, de cuidado básico millón quinientos, chicas, barato, barato, de Clinique ochocientos, novecientos. Entonces, chicas, no se dejen engañar con que es más costoso, siempre díganle, sonriendo, costoso comparado con qué cuenta, con el producto justo. Y si les dice, las que ya ustedes saben cuáles les van a decir, ah, no, es que Mary Kay no se compara con esa porque nosotros somos alta cosmética. Mari, ¿qué quiere decir el diseño? Yo, miren, les cuento, cuando yo empezaba, que yo todavía no era ni de Aikuna, iba a la casa de mi directora nacional, de Marta, ¿verdad? A que ella me ayudara a presentarle a los prospectos y toda la cosa. Y ella, yo le observaba las sesiones y llegaban de todo tipo de personas, ¿verdad? Y como digo yo, de esas sangronas que dicen, ay, es que yo uso tal marca así, súper guau. Entonces, me acuerdo que Marta decía y me lo grabé para toda mi vida y a veces lo saco, depende del perfil del cliente, ¿no? Y depende de la situación y Martica dice, esto es como comprar un BMW a precio de Renault. Gracias. Entonces, sí, como que, guau, ¿cuánto cuesta un Ferrari? La calidad y la potencia y todo el cuento. Y un Renault, o sea, no estamos diciendo que sea mala marca, ¿no? Para que no se ofenda ninguna. Yo también tuve Renault, pero digamos que en gamas son distintas, ¿verdad? Un Renault no cuesta lo que cuesta un Ferrari. Entonces, cuando ustedes tengan a alguien así con esa objeción como de calidades, como de qué precio, como de que están como medio tratando de, como digo yo, de por debajear nuestro producto, se puede hacer como esa especie de analogía, de chiste, de que mira, estás, para que lo comprendas de esta forma, estás comprando un Ferrari a precio de Renault. Entonces, la persona, ah, se echa rica. Incluso, Silvi, para que no se sientan ofendidas con Renault, porque mi próxima camioneta va a ser una Duster de Renault, y después la de Mary Kay y la Mazda, yo quiero, ella que lo compare con Mazda, que Mazda es una alta gama aquí en Colombia, pero no se compara con un Ferrari, pues, entonces ella decía, sí, yo te estoy vendiendo un Ferrari a precio de Mazda, para que no crean que el Renault, porque el Renault de pronto comprado con el Mazda también es más, un poco más ecológico. Listo, chicas, entonces, allí, comparado con qué, ya saben, es que yo no te estoy vendiendo esa, esa que promocionaron ahí en el chat, te estoy vendiendo alta cosmética, y para las que no saben o se traban y se repiten nada más alta cosmética, alta cosmética, alta cosmética quiere decir que el producto tiene una mayor concentración, necesitas una menor cantidad para que haga efecto y llega hasta la segunda capa de la piel. ¿Listo? Porque a veces repetimos lo que escuchamos, pero no sabemos qué significa y allí, cuando nos sale una persona que conoce, empieza el Cristo a padecer y nos trabamos y no sabemos qué decir y llame a la directora y ay no, yo no sirvo para esto. No, chicas, si te preparas, vas a ser un experto en bienestar, Mary Kay. Listo, sigamos. Otro, otro, porque chicas, aquí los tres tips que yo les doy, o sea, lo sacan todo cuando hay el cliente como muy pesado, pero si ustedes logran con el primero, pues no tienen que estar repitiéndolos todos. Listo, entonces el primero, ¿con qué me comparas? El segundo, Tatiana, si compran por Amazon tienen bastante poder adquisitivo, insisten en que lo pruebas que ellas te van a comprar el producto, créeme que sí. Si compran otras marcas, créeme que compran esta. Ahora bien, si compran por Amazon maquillaje chino, pues ni modo, con eso nos competimos. Chicas, otra forma de vencer es muy costoso, los que sí lo quieren comprar les gusta, pero les parece costoso, es, mira, los productos de la X marca que tú utilizas, porque de pronto utilizan uno más o menos de buen valor, digámoslo así, los productos que tú usas, ¿cuánto te demora? No, me demora un mes, dos meses. Ah, bueno. El set básico de los cuatro productos te puede llegar a durar hasta cuatro meses. Lo vas a usar 240 veces. Mari, ¿de dónde sale eso? Cuatro meses, dos veces al día son 240 veces, ¿ok? Porque cada mes trae 30 días, háganla cuenta. Eso es una relación matemática y no se enrede. Ustedes díganle que durante cuatro meses lo van a usar 240 veces, dos veces por día durante 160 días. ¿Listo? ¿Así es? Sí, porque me enteré ahora, ¿eh? Cuatro meses son, sí, está bien, cuatro meses son 120 días, cuatro por tres, doce, dos veces al día, 240, si me iba enredando yo. Si ustedes dividen el costo de un set básico de combinación ideal entre 240, les va a salir que cada aplicación, chicas, 821 pesos. Por 821 pesos te vas a ver cada día más joven y bella. Digamos 1,600 porque solo hace dos veces al día, o sea, menos de 2,000 pesos diarios te cuesta el cuidado de la piel. Con un producto de alta cosmética, no un producto estándar. Y que aparte, chicas, recálquenle, tiene garantía 100% de satisfacción. Eso lo tienen que decir hasta en la sopa porque eso les da seguridad al cliente y el cliente el primer nivel que debemos vencer en él o llenar en él o su satisfacción es la seguridad. Luego viene el confort y luego el placer. Ya les muestro en qué libro leí eso de una persona que sabe mucho. Entonces, lo primero que ustedes le tienen que decir es que no va a perder el dinero, va a ganar confort porque se va a sentir lindo con su piel, linda o lindo con su nueva piel y va a tener el placer de verse al espejo todos los días y que le guste lo que dé. ¿Ok? Las personas sí tienen para comprar el producto. Métetelo en la mente, inyéctatelo, no salgas a una sesión con la mentalidad de que no me vas a comprar todo. Ve como yo con la mentalidad de que vas a vender un millón y si así no venda inicialmente luego puedes sacar ese millón porque cuánto te representa un inicio si ya eres directora y esa persona se queda largo tiempo en la carrera. va a comprar muchísimo más que la venta que la venta que ibas a tener allí. Entonces chicas voy a vender, voy a ganar, voy a satisfacer la necesidad de ellos, voy a servir, van a quedar encantados con mi clase y si no me compran por lo menos se van a sentir mal porque les hice una clase espectacular y van a decir ay qué pecado que no lo pudimos comprar ahora pero cuando tenga le voy a comprar. Tienen que pensar así porque si van a pensar ay no, que no voy a vender, que a mí todo me sale mal, es que no, entraron mal. Tienen que entrar con que aquí me voy a hacer la producción del mes. ¿Listo? Si me dicen me gusta pero yo después te digo Mari, en ese momento debes preguntar ¿cuándo crees que te pueda llamar? ¿Conoces a personas que quisieran probarlo? ¿Qué tal si te hablo del Pranam Fritiona? Gasta todas, todas tus opciones en ese momento porque recuerda es muy poco probable de que haya un segundo encuentro si ella te dice yo te aviso, yo gasto todo chicas que si el yo te aviso queda pues quedó ya como última alternativa pero guardo por lo menos mi contacto para que le lleguen mis mensajes de difusión ¿ok? Pero no salgan sin nada de allí salgan al menos con referidos no se queden con el yo te aviso y allí murió y si al final por algún motivo terminan en el yo te aviso que el yo te aviso sea de ellas pero no de ustedes cada semana tómense el trabajo es un seguimiento a clientes de mandarle un mensajito oye mira salió este producto oye tengo el desmaquillante en descuento mira tú me contaste en la sesión que te gustó mucho este llénenlo de información chicas al punto miren lo que digo una vez a la semana no todos los días porque la bloquean al punto de que cuando ella ve a Mary Kay piensen ustedes para que el día que se decida pues ya están ustedes allí en su vida pero si ustedes hicieron esa sesión chicas se gastaron media hora de su tiempo cinco mil seis mil pesos en las muestras y todo lo que lleva y ya dejaron eso allí ahí perdieron más que lo que le hubiesen podido lograr siquiera manteniendo el contacto con ella mira Diana dice y si me llaman a mí también una señora le hizo una sesión me dijo que me llamaba y como a la semana me pidió la crema de día porque ella tenía otros productos suceden cosas buenas chicas y suceden cosas malas o no sucede nada pero a todas nos pasa ¿listo? bueno ahí terminamos la sesión mi presentación incluía las preguntas más frecuentes hay algunas preguntas de estas que están en la versión actual de preguntas frecuentes de la página de Mary Kay tu negocio perdón educación preguntas frecuentes revísenla allí las que no lo hayan hecho pero hoy voy a resolver las cinco más comunes porque son las que más ocurren ¿ok? es normal que los productos generen brote los primeros días de uso ¿qué dicen ustedes? ¿sí o no? escriban en el chat vamos a jugar aquí a la respuesta correcta en algunas personas sí en algunas personas yo les digo también yo Silvana Viloria estoy aquí como en off pero es que hay un maquillaje de verdad que me quité de los ojitos que me quedó rojito y no puedo no me veo muy presentable entonces cuando a mí yo me apliqué las tres primeras veces la crema humectante y me picó me picó no me brotó pero sí me picó en las mejillas de hecho la mascarilla rosa por ejemplo también cuando me la aplico no sé si a alguna le pasa tengo un pequeño picorcito me da un pequeño picor como en la frente más que más que todo entonces hasta a nosotras mismas por eso es tan importante usar nosotros los productos porque así también somos cualquier ser humano ¿verdad? no somos modelo de extraterrestre ni nada y podemos presentar algo pero ya sabemos cuando es una alergia cuando es una sensación normal que reconoce la piel miren que ahí están diciendo lo de la mascarilla rosa o la mascarilla de carbón he escuchado algunas que esa mascarilla es fría entonces también da como picorcito pero ay no me picó lo resistes sí ah bueno no te preocupes que es normal ¿verdad? pero si te dicen no me pica me arde bueno ve y lávate la cara ¿sí? y ya ok chicas la respuesta es sí y como les dije al principio de matar las objeciones o eliminarlas antes de ustedes ¿qué van a hacer? eso nos lo enseñó una formadora en temas de cuidado de la piel ella ha trabajado con muchísimas marcas incluyendo Mary Kay ustedes maten la objeción antes de que se presente es normal que durante los primeros 8 a 10 días de uso presentes un leve brote o una descamación de la piel no todas las personas lo presentan pero quiero que sepan que si te llega a suceder es normal no detengas el uso del producto y créeme que al cabo de un tiempo eso pasará si ustedes le avisan a la persona que eso va a suceder créanme que cuando le salgan 2 o 3 granitos o se descame aquí la piel ella no le va a llamar ay mire este producto no me sirve no me gusta me siento mal no porque ustedes mataron la objeción antes que se presentara ¿listo? siguiente muy común ay dire ella no yo no sé qué tipo de piel es que mire respondió estas preguntas pero a mí no me convence no sé qué chicas si no ella no sabe y con las preguntas genera ambigüedades si es de la costa siempre váyanse váyanse con combinada grasa es infalible porque si ustedes acá en la costa ella no sabe su tipo de piel ustedes están indecisas y creen que es piel normal y le dan normal a seca chicas eso puede tener mal resultado porque acá en la costa hay mucha humedad en cambio si ella es de piel normal y usa combinada grasa le va a sentar bien no va a generar problema entonces siempre ante la duda y que no haya posibilidad de confirmar váyanse con combinada grasa van más seguras que normal a seca ¿listo? siguiente los productos contienen parabenos esa pregunta Dios mío anda a la orden del día ¿qué dicen ustedes como consultora pro? ¿cómo atender esa pregunta esa objeción que dicen ay perdón los productos contienen parabenos los parabenos dan cáncer ¿qué responderían ustedes? que ayer respondieron esa pregunta sería lo primero que les digo ayer la respondieron pero la pregunta es si tenemos parabenos pero no está confirmado que eso sea cancerígeno y que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de de miedo a decir si tienen parabenos que son conservantes son productos que protegen de que se formen hongos y que el producto perdure mucho más pero no es cancerígeno no existe un estudio que diga que genera cáncer es un tema más que ha mercadeado ¿verdad? para vender más de Paraben Free ¿sí? que tiene una etiqueta entonces ay Paraben Free entonces ay no ¿verdad? pero miren la crema dental los desodorantes todos tienen parabenos todos tienen parabenos y nada y nada es y nada es Paraben Free porque si no tiene parabenos pues te durará dos o tres días no te puede durar más lo que ustedes tienen que contestar es eso que son conservantes que nosotros Mary Kay ustedes tienen que hablar con propiedad de su marca nosotros Mary Kay utilizamos los aprobados por las autoridades sanitarias que son el metil parabeno el etil parabeno y el propil parabeno los más comunes y ya y contestar con toda la seguridad del caso ay no es que yo solamente uso quiero decirte que cuando te dicen que no tiene parabenos puede tener el de menor concentración o uno de humus o que tenga menores probabilidades de causar reacciones adversas pero créeme que tiene parabenos porque si no tuviera parabenos no lo pudiera conservar más de una semana en tu tocado ¿listo? cuarto ahora con la onda la pet frail y esto de los animales y no sé qué ay no es carques crues con animales yo he leído que Mary Kay ya se prueben animales ¿qué dirían ustedes de que si hacemos o no pruebas en animales? Mary te habla Elena te digo que en una sesión me sucedió una de las invitadas hacía esa pregunta porque ella y el esposo son veganos entonces leyendo en la página de Mary Kay ahí donde dicen que aparecen las preguntas frecuentes efectivamente dice que Mary Kay no hace pruebas en animales que solamente hay un país en el caso que es China ellos lo especifican que si les exige por legislación propia del país que deben hacerse pruebas pero ellos están totalmente en contra de las pruebas en animales inclusive las brochas las cerdas de material de las brochas es totalmente sintético debido pues a esa política que ellos tienen de no hacer pruebas en animales eso lo leí en la misma página porque me sucede ok perfecto gracias por tu participación y es así chicas no se dejen envolver de eso de que ay es una marca cruzca de animales no Mary Kay es una marca amiga de los animales no aprueba las pruebas en ellos pero hay cosas que no puede cambiar ustedes saben como es China de cerrado y en China por ley deben probar los productos en animales que podemos hacer listo pero nosotros Mary Kay trabaja y apoya todas las causas encaminadas a eliminar las pruebas en animales listo y por último pero no menos importante ay pero esos productos no traen sellos de seguridad ¿qué responderían ustedes? ¿qué dirían? ¿qué por qué no traemos sellos de seguridad? esta pregunta abunda y esa es una objeción súper frecuente ya les voy a decir por qué esa estaba en las preguntas frecuentes de anteriores pero pues en la actualización no sé por qué no quedó esa quiero decirles que a nivel global Mary Kay no sella los productos la mayoría de sus productos no vienen con sellos plásticos porque somos una compañía amigable del medio ambiente y eso hace parte de nuestro programa el rosa en verdeza ¿ok? nuestros productos tienen un proceso de logística de fabricación logística y distribución totalmente avalado vigilado supervisado y garantizado Mary Kay desde que elabora el producto hasta que llega la consultora garantiza la calidad del mes ahora bien aquí venimos nosotras chicas nuestros productos al no venir con plástico debemos trabajar y velar para que se mantengan en un lugar fresco seco la cajita lo mejor presentada posible y si vino muy mayugada rajada o partida manchada derramada hagan efectiva la garantía de satisfacción para que su cajita esté lo más linda posible yo esta semana hice tuve que hacer efectiva una garantía porque vinieron esas cajas pero desastrosas yo los desempaco los enderezo los pongo bonitos pero era imposible acomodar esa caja y pues no iba a perder el producto y la compañía me lo reemplazó ¿listo? entonces hay que contarles una anécdota para que no les pase como los productos chicas no traen sello eso no pasa aquí ustedes no son de ese nivel hay algunas personas que digamos hacer la demostración toman el producto y se la ay no pero ¿dónde lo voy a comprar? no sé qué y lo vuelven a meter y lo pretenden vender chicas cuidemos el negocio que es de todas no hagan eso si ustedes abrieron un desmaquillante y lo probaron por algún motivo la persona no lo tomó o es el que utilizaron para la demostración y ya después dijeron ay no ese mejor lo tengo allí para venderlo no está bien chicas porque si esa persona se llega a dar cuenta por algún motivo que estaba abierto o que ya lo utilizaron ella no va a decir ay es que ella me vendió el producto malo sino ay esa es de Mary Kay esos productos no eso no trae sello ya los reembasan los utilizan después los venden los se los venden a uno por un nuevo no hagan eso particularmente me pasó con una persona una consultora yo le presté una base se la envié bueno listo cuando le llegó la base ella me la envió yo si vi la cajita como muy muy ayudadita no me gustó pero bueno la tomaré para las sesiones dije yo y la guardé la verdad no lo utilicé la guardé en una cajita que yo tengo de productos de oferta de regalos de cositas así o sea eso no es para vender en una caja especial lo guardé allí cierto día se me dio por abrirlo no sé por qué iba a ser yo dije bueno si la cajita no sirve voy a ofrecer a alguna cliente de confianza le digo que se me dañó la cajita y de hecho le muestro la foto y la destapé chicas la base era una base chicas toda la tapa estaba sucia como un producto utilizado o sea no era otra no era otra la explicación ya no sé si era que la había tomado para darla a probar y la tapó y me la dio no sé qué pasó esa persona ya obviamente no está haciendo el negocio no por esa situación sino porque imagínense si así actuaba pues no hay no hay forma de que siga pero a mí me dio tanta tristeza cuando yo vi eso yo dije caramba imagínate tú que este producto hubiese llegado con su caja intacta yo lo hubiese tomado como un producto para la venta y la cliente me lo hubiese devuelto porque es que era horrible la presentación de la tapa entonces a qué voy con todo esto nuestros productos chicas son nuestro activo más valioso si ustedes por algún motivo le llegan a prestar a una consultora a una amiga consultora o si es una directora le prestan a su directora devuélvanle el producto en el mejor estado posible recuerden que eso es para venderlo que debe estar intacto no prueben productos y no es para su uso personal pilas con las pestañinas los lápices ojo yo sé que eso no pasa aquí pero ustedes van a tener inicio o ya tienen inicio tienen que bajar esto a todos los niveles debemos cuidar el gozo entre todas porque créanme que nos van a decir esa fue Mari esa fue Rosely esa fue Silvana nos van a decir de Mary Kay utilizan esos productos y luego se los venden a uno por nuevo jamás 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 de los jamás chicas y si mi Dios lo quiera les llega a pasar por cualquier descuido se enredaron no sé qué ustedes les dicen no qué pena contigo si no estás satisfecha tráemelo yo te lo cambio no sé qué pudo pasar pero voy a averiguar recuerden satisfacción ante todo ¿listo? bueno mis queridas chicas eso fue todo acá terminamos 9 y 20 qué pena me pasé 4 minuticos si tienen preguntas por favor ¿alguna tiene alguna inquietud? ¿quieren hacer alguna pregunta relacionada con las objeciones con las preguntas frecuentes para finalizar el tema de hoy? Mari cuando yo a mí me ha pasado mucho últimamente de verdad ¿quién me habla? Vera Polina ¿cómo estás? excelente que yo estoy explicándole a la cliente todo terminé bueno hasta aquí ya probaste todos los productos esta es la línea y la persona me dice ah bueno envíame el catálogo dale yo lo reviso y te aviso o sea de una te pone el corche el o sea me ha pasado como tres veces ya últimamente yo dije pues pucha te sacan de una ¿en virtual Vera o presencial? no virtual todas son virtuales las que yo he hecho ahora últimamente primero Vera ella no tiene por qué saber que esto es de catálogo las mías jamás me han preguntado por catálogo entonces revisa si en la invitación tú utilizas alguna palabra o das algún indicio de que puede haber un catálogo de productos mata desde allí la objeción como siempre digo mátala antes de que de que salga ¿listo? primero segundo yo no termino la sesión así no, no, no mira ¿listo? ¿cuál fue el producto que más cuáles fueron los tres que más te gustaron? no, esto, esto y esto entonces ¿qué me dicen generalmente? hay la limpiadora y el exfoliante y yo le digo bueno pero esos dos productos son abrasivos tienes que incluir una humectante en algún momento porque si no vas a estar lavando refregando el rostro haciendo la micro exfoliación y luego se te va a resecar y acuartear y vas a venir a decirme que Mary Kay no funciona o sea yo converso con ella Vera y te recomiendo que siempre al iniciar la sesión le digas ok gracias por este espacio que me das nos vamos a demorar de 20 a 30 minutos para que ella sepa que no te puede salir Vera a la huya de los pocos mándame el catálogo ok primer punto segundo punto las preguntas que fue el que más te gustó siguiente ya te dijo cuál te gustó ok con cuál te gustaría iniciar tu cuidado de la piel ay mándamelo y yo te digo no 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 ven yo te explico es que aquí no tenemos catálogo como te comenté dile la realidad aquí no tenemos catálogo miren chicas mis clientas se enteran que hay un catálogo cuando ya me han comprado como dos o tres veces yo no les mando catálogo a ninguno en último caso en último así extremo si ya no la pude conversar dijo definitivamente que no yo me creé aparte del catálogo porque no se los mando yo me creé unas fotos yo las colo unas diapositivas con todos los productos que les mando para probar y yo les digo eso valen tanto comparte de lo que te doy a probar vale tanto y lo que yo te recomiendo como mínimo para empezar vale tanto o sea que en el peor de los casos si esa persona pues por algún motivo no la pude tener y cerrar en ese momento de la venta yo lo máximo que le envío son esas tres fotos esas tres diapositivas de hecho Vera si quieres te las voy a compartir y se llaman así como las horas de cierre yo tengo eso yo saco mi imagen del producto y le coloco el precio y le mando nada más en los productos que probo un catálogo Vera así sea que ya te terminó así jamás catálogo porque chicas van allí encuentran ese poco aparte que es virtual y yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me encanta mi catálogo físico cuando quiero ver algo porque es que en el celular no se demora entonces si ya definitivamente fue las hojitas y si te preguntan les vas diciendo ya cuando te compren y sean tus clientas allí sí que conozcan el catálogo pero chicas revisen si desde su invitación ustedes están abriendo la posibilidad de eso si les dicen ay eso como ajá ajá ustedes dicen no esto es es vivencial sensorial tienes que probarlo tienes que notar lo que hacen en tu piel y tatatatatatatata listo qué más excelente me alegra que les haya gustado chicas tomen todo lo bueno lo que hayas dicho que no les parezca bueno échenlo al mar la verdad nosotros lo que queremos con ustedes es que sean unas consultoras profesionales sean unas vendedoras no se no se sientan mal al decirlo expertas en su producto unas vendedoras de alto perfil no se sientan mal porque les digan que son vendedoras chicas todas nos vendemos hasta los que son empleados se tienen que vender para que los escuelan a ellos en medio de mucha gente les recomiendo estos dos libros la que quiera adquirirlo puede adquirirlo vendes o vendes de gran cardón véndele a la mente y no a la gente no es para leerlo una sola vez leanlo varias veces este me lo leí una sola vez este lo volví a leer para el entrenamiento y lo voy a volver a leer me gusta mucho escuchen a Judith Lonzoi en YouTube es un vendedor innato y chicas prepárense prepárense y siguen a todas nos pasan a todas nos dicen que no a todas nos tiran el teléfono solamente que las que son nacionales les dijeron muchas más veces que no entre menos veces te hayan dicho que no pues todavía estás en el proceso chao que descansen que estén muy bien chao Mari gracias gracias Mari